Me da pena que sé que aún me quieres Y quizás por un capricho me causas un gran dolor Me da pena que juramos querernos y amarnos Hasta la muerte, hasta la muerte los dos Porque yo te supe amar con ansias locas Fue grande la ilusión que me disfruté Y aunque destelles mi amor, mi alma te invoca Pidiéndote a cada instante que me entregues tu querer Me da pena que sé que aún nos queremos Y quizás por un capricho me causas un gran dolor Me da pena que juramos querernos y amarnos Hasta la muerte, hasta la muerte los dos Porque yo te supe amar Con ansias locas Fue grande la ilusión que me disfruté Y aunque destelles mi amor, mi alma te invoca Pidiéndote a cada instante que me entregues tu querer Me da pena que sé que aún nos queremos Y quizás por un capricho me causas un gran dolor Me da pena que juramos querernos y amarnos Hasta la muerte, hasta la muerte los dos